¡Gol! Con golpe de cabeza Silvani ¡El remate! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Vamos Nico! ¡Avanza Almagro! ¡Martínez! De pie a pie ¡Guerrera! ¡Martínez! Buena devolución Viene Arias El toque al medio ¡Suárez! Chicho, te aprovecho, ¿no? Para saber quiénes quedaron Tienes que el equipo que Perdieron las finales para ascender Bueno, dentro de los titulares Solamente Vicentini, Olivera, Landa, Castet y Colcera Que jugó poco por la lesión ¡Montola la pelota! Alegre anda por el área Vino en el centro Aria quiere, aria le pegó ¡Gol! 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 ¡Alegre! Hoy de blanco Quilmes La cambia de frente Droco No va a llegar Lozano Marcaba Arias Wilches Fica por el medio Arias Bien abierto lo tiene a Dennis Llega para ese kill Va el pampeano Al medio lo tiene Arias ¡Suárez! ¡Suárez! Llega el rebote Lo pedía el Oscar de los comentarios Y aquí está, claro Se viene con... Señoras y señores Maneja la pelota Arias El otro lado se va a mover Rosales La bandera Ahí lo tiene Neri, 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 Neri Para el empate ¡Neri! Pelota hacia el largo De cabeza ganó Arias Pasan Pasan Lo va buscando a Miraco El pulga La toca perfecto Para que vaya Arias Hacia el centro ¡Oh! Paserini de cabeza Las manos de Río Van a buscar Herrera Herrera abriendo para Arias Espera Martínez Espera Juárez Lo vieron al burrito Martínez de primera Nereo Fernández Distinto El segundo tiempo Con la ventaja para Boca El zurdazo de Arias ¡Ah! Sí, Marcos Díaz Que responde al córner El correntino La mete Droco Viene para Obrero Si la peina puede estar La saca Jaque Ramírez Este enganche Y le pega Ramírez Arias Al piso Y la contra Primero sin defender El burrito Martínez No puede pasar ahora Controlaba la pelota La salida Otáver River La tiene Nacho Va Fernández Le ganaba muy bien La posición Y la pelota Arias El envío largo Para Deniz Para mí Fuera de juego Deniz Quinteros Allí está González Va González Le dejan en camino Deniz Y González Son todos arrestos Individuales Fíjate 40 metros Se va encerrando Solo contra la línea Al costado Es decir Mientras más En cuanto a la falta De gol que decía Jordan Prácticamente 48 horas Antes del inicio Perdió el que iba a ser Su nueve titular Porque finalmente no arregló Y además sufrió la lesión De un delantero Como Blanco Arias centro de zurda Lo tiene Suárez Suárez Facundo Suárez Por arriba del travesaño Y la contra de Almagro La tira la corra Se la lleva Brian Benítez Manejando esta contra Para Almagro En la izquierda Acompaña La velocidad De Deniz E insiste Almagro Que se anima A ganarlo en el final El taquito de Cosia Desde Tucumán Amor Arias Juega Benítez Levanta Benítez Buscándolo a Arias La marca de Barrios Ganó a Arias La pide el burrito Este Martínez De frente al Arias Levanta Recién hace un ratito Lo mira al cuarto árbitro Y le dice Cinco minutos más ¿De qué cinco minutos más? De seis cambios Se acomoda Alegre Atrás Gol de Desma Presiona a Suárez Se perfila el cordobés La saca larga Le apuntó Sobre la banda derecha A Inver Devolvía a Ramiro Arias Herrera que la baja Que bien la baja Encerrado Por los dos puntas Y por los cuatro volantes De Almagro Va saliendo Tazeres Viene Arias Arriba Arias Controlaba la pelota En la mitad de la cancha Wilch Tocando Brown Meter a centro Botín Zurdo Para levantar Stegman Otro centro Que llega sobre el área Y que saca a Arias Y que se la queda a Burgos Cortita la pelota Para buscar a Benítez Arias Cruza la cancha Para buscar Y gana Y están ganando De a campo a medias Arias Largo pelotazo de Arias Viene para Bení Llega Bení Tripo Y por arriba En el fondo Un volante de contención Que es Alderete Delante de él Renzo Pérez Y Marconato Y después Tres delanteros Acosta Mendieta Suelto Y Denis Stracalurzi Allí va el Magro Cruyendo la mitad De la cancha Lo va a intentar Por el sector izquierdo Ahora Bien Diana Juega para afuera La metió para Herrera La quiere Escocia Herrera va Juega hacia atrás Para Arias Arias engancha Y pasa Lo pierde Quiroga Y va Arias otra vez La tiró larga Para Escocia Va Va el pibe A ver Escocia mano a mano Con Olivera Sigue Escocia Centro Si esto sigue así Almagro empieza a mover El banco en cualquier momento La pelota de Arias Abierto por la izquierda Juega larga Para el burrito Martínez Lo marca Caneber Aguanta bien Martínez Gira hacia el medio Y toca de primera Con Arce La metieron larga Para Arias Este área Le puede pegar a Mago Enganchó Tocó de primera Con Susbiel Estira el centro El sistema El esquema Que utiliza Por lo menos En este arranque El huevo rondina Arias la levantó Bien Zoraire Sombrerito Bien Arias Atención Viene el burrito Va Martínez Exacto Y después Chicago Chacarita Uy el domingo Sí señor Es lindo Chicago Que empató Le empataron Sobre la hora Ayer en Santiago Y Chacarita Que perdió Los cinco últimos partidos Un bombazo De Navarro Sobre Ahora Abierto El envío Para buscar a Martínez La cabeza de Blondel Para devolver A Costa Lo complicó Renzo Pérez El remate No tan lejos De El enojado Nereo El cronómetro Que marca 47 Quedan dos González va jugando Para Pérez Guedes Se viene Pérez Guedes Pérez Guedes Hay rebote La marca de Spinazzi La busca Spinazzi El que la gane La tiene Bazán Bazán la juega Para Aria Arranca Ramiro Aria Ya cruzó El paralelo Se mete Territorio Antagonista Amaga Ante la marca Y el número Es Pérez Guedes Que le comete Falta Pérez Guedes Rinaldi Va a Aria Llega Rinaldi Le queda Pasarini Y no le pudo dar de cabeza Bien Rinaldi Este Pasarini A ver que hace Pasarini La quiere Esquiroga La metieron para adentro Viene Bazán Bazán Arias Llener con ustedes Laucha Compañero Exactamente Si señor Salida de Aguirre Ya vale Que la va frenando Con la frente Ahora Entrega para Mendoza Es muy sur Lo tiene que enganchar Siempre para adentro Estas áreas Que tiene que enganchar Siempre para adentro La va a perder Y la perdió nomás Y la perdió nomás Perfecto Pasarini Apunta Le dio Pasarini Haciendo un lío Los cambios Aquí lo va sacando En el fondo Otra vez a Petit La pelota Ramiro López Tocando al medio Con Sánchez Otra vez Ramiro López Sánchez Toca atrás de Sánchez Renzo Pérez Lo va abriendo para Flores Aquí la va dominando Flores Terminaron Marcando En el retroceso Arias Mamita Renzo Pérez Este Pérez Corre Flores Marca Arias Se la va llevando Flores Siste Flores Busca Flores Pasarini enganchó Hiciste Pasarini Y va Pasarini La cambió de frente Para Basal No tiene Sarmiento Ahora Pasar la metió Para el flaco Rinaldi Rinaldi La juega para atrás Este Arias A ver Va para adentro Pasarini Centro para Cacheiro Pasarini Está militando La baja Puede ser No tiene solo Cacheiro Llegada Quiruda La domina La domina Pasar la va a dar Pasarini No le pudo dar Pasarini Como Iván Delfino El entrenador De Sarmiento De Junín Javier Osela Muy activo Indicándole Muchas indicaciones A sus delanteros Y a sus jugadores Ahí estaba el centro Cerrano Cerrano va La metió otra vez Para buscar la posición De Galeano Toca de primera Para Rodríguez Quiere meter el taco Y gana bien Arias Miraco Se apoya